Episodio 61 Hola, ¿qué tal? Soy Borja Girón de borjagirón.com. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast SEO para Bloggers. Vamos con el episodio de la 61 sobre qué es una PBN. Puede que lo hayas oído, no es un término demasiado común, pero sí que se está poniendo un poco de moda. Entonces, bueno, quería aclarar este concepto. Voy a ir directamente al grano. Una PBN no es más ni menos, ya lo he dicho mucho esto del no es más ni menos en varios episodios, pero bueno, porque es simple. Es una red privada de blogs. Private Blog Network. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una red que puedes crear tú mismo o en una empresa que te la cree, ¿vale? Red de blogs, varios blogs relacionados con una temática similar o parecida. No tiene por qué ser, pero lo normal. Para casi engañar a Google y hacerle creer que son muchos blogs que te relacionan contigo. Es decir, tú creas un nuevo proyecto y tienes una red de blogs como que has creado artificialmente, ¿vale? Específicamente para impulsar blogs nuevos o páginas web nuevas. Y con esta red de blogs, pues vas creando distintos enlaces hacia proyectos nuevos que vayas creando, ¿vale? Al final, el objetivo es que esta red de blogs que crees artificialmente para impulsar proyectos, pues sean al final casi naturales, ¿vale? Como si los hubieran creado distintas personas o es lo que se intenta hacer ver a Google. Si creas contenido de calidad, si creas esta red de blogs para promocionar distintos proyectos nuevos y que vuelve a que empiezan a tener movimiento de una manera más o menos natural, pues viene bien a la hora de hacer crecer un proyecto. Pero hay que tener mucho cuidado porque si estos blogs, de repente, Google ve que no están creados por distintas personas, que están creados específicamente para esto, que el contenido además no es lo más óptimo posible y que está un poco automatizado, pues hay que tener cuidado con esto porque, ya te digo, te puede penalizar Google. Se puede hacer también con dominios expirados, dominios que han caducado, se puede hacer una revisión si están bien y tienen una autoridad alta y no han tenido ninguna penalización, también se puede hacer así, una red de blogs de dominios expirados, los compras, los recompras y entonces, pues ya tienes esa autoridad de este dominio que puedes utilizar para generar más contenido, etcétera, o para revivirlos. Y, como os digo, no generéis nunca esto de forma automática y, en realidad, me voy a adelantar un poco al final porque este episodio va a ser corto. No creéis una PBN, no creéis redes de enlaces, si no sois expertos, si no tenéis ya creada la vuestra desde hace tiempo, porque puede que al final os salga mal la jugada. Si no lo hacéis con un experto que sepa hacerlo de una manera que sea prácticamente natural, no os va a funcionar. Podéis incluso, pues eso, contactar con, mira, por ejemplo, Luis M. Villanueva, Dean Romero, Chuizo, que es un poco más de Black Hat SEO, pues pueden generar este contenido, tienen ya redes de blogs que ellos han creado que generan contenido, tienen a gente trabajando en ello porque esto, obviamente, no es crearte un blog, crearte 10 blogs o 20 blogs y empezar a generar contenido tú mismo cada mes, ¿vale? Porque esto, obviamente, tienes que empezar de cero también con cada uno de estos blogs. Entonces necesitas una estrategia, necesitas ya blogs detrás para hacerlos crecer y luego a partir de estos blogs, pues puedes fomentar otros. Yo, pues tengo varios blogs, ¿vale? Pero son míos y que los trabajo de vez en cuando y, pues ahí, pues puedan enlazar con proyectos nuevos que vaya lanzando. Pero, como os digo, es difícil esto que empeces, sobre todo vas a necesitar mucho tiempo, vas a necesitar dinero porque esto no es gratis. Si lo quieres hacer tú, pues necesitas mucho tiempo, mucha inversión para que al final medio funcione. Así que hay muchas otras alternativas que funcionan mucho mejor si vas a empezar lo de cero. No, resumen, no crees una PBN tú solo si no has hecho nunca y si no eres experto y si no tienes optimizado tus blogs al máximo. Y eso, es que no crees porque esto al final se centra en enlaces, en link building y esta es una estrategia avanzada, ¿vale? Por así decirlo, cuando intentas forzarla. Si lo haces natural, escribes contenido de calidad, te das a conocer en redes sociales, los links, los enlaces van a ir saliendo, surgiendo de una manera natural. Haces guest posting, artículos de invitado, que tengo que hacer el post, el post, bueno, el post también. Tengo que hacer el episodio especial de esto porque es bastante interesante. Bueno, pues como os digo, hay estas cosas, estos puntos básicos de la PBN, que al final es una red de blogs, como os digo, para focalizar, para hacer crecer distintos proyectos gracias a los enlaces, que hay que tener también mucho cuidado con esto de los enlaces, con respecto a la Anchor Text, a estos textos de ancla, a estos palabras por las que se enlazan a otros artículos. Como os digo, no crees nunca esto si no sois expertos. Conocerlo, vale, una PBN es una red de blogs y ya está, vale, y muy bien, pues ahí lo dejas y sigue a tu cosa, a tus otras cosas, a tus otros proyectos. Esto es lo que yo te recomiendo. Si no, pues contacta con alguno de estos expertos en esto. Como os digo, yo no soy experto en PBNs y por eso lo que te recomiendo es que no lo hagas si no eres experto. Porque ya tengo algunas, vale, me funcionan, pero para algunas temáticas, pero no es mi día a día y no es mi focalización. Pero de momento es algo que funciona solo si eres experto o si contratas a un experto. No lo crees por tu cuenta porque la puedes liar y te van a penalizar y adiós todos los proyectos. Así que nada, esto es una PBN, espero que os haya quedado claro. Es cualquier nota en las notas del programa, comentarios, si las habéis usado, si no las habéis usado. Y bueno, MailRelay, como no, patrocinador del podcast. Insisto, echarle un ojo, plataforma de email marketing que ofrece una cuenta gratuita para bloggers de marca personal con hasta 600.000 envíos mensuales y con una capacidad de 120.000 suscriptores. La uso yo en muchas de mis listas, a muchos de mis envíos, a muchos de gente que tengo segmentada. Y pues entras en borjagiron.com barra MailRelay y pues te das de alta porque es gratis. Verás la cuenta básica, con esta es suficiente. Puedes hacer una migración si te estás usando MailChimp o te están cobrando en otras plataformas. Te puedes pasar aquí gratis y vas creciendo simplemente si te es un blog de marca personal, es que es ideal. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Echad un ojo también a mi plataforma de cursos, triunfacontublog.com. Está quedando de maravilla, ¿vale? Echadle un ojo, echadle un ojo. Es muy, muy barato para lo que estoy ofreciendo cada lunes nuevas lecciones. Echadle un ojo y os va a gustar porque es vídeos, os lo voy a explicar todo paso a paso. Y vais a poder aplicar todo lo que estoy haciendo yo en vuestros proyectos para crecer, monetizar, para daros a conocer, para mejorar vuestra marca personal, para encontrar un trabajo mejor, lo que queráis prácticamente. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!